Es importante para los privados de libertad realizar este tipo de actividades diferentes. La cárcel es parte de una sociedad y el apoyo es fundamental. Sinceramente es un privilegio tenerlos acá. Yo creo que las actividades que se van a programar a partir del 21 al 25 de septiembre en este centro penal es una actividad que tiene que prolongarse a la comunidad. Somos parte de una comunidad acá y para el 21 al 25 de septiembre, tenemos programado lo que es la semana del periodo de libertad. Esa es una semana donde se van a hacer actividades culturales, deportivas, recreativas, donde está dirigido básicamente para la convivencia de la población privada de libertad. El lunes a partir de la una de la tarde será el acto inaugural para concientizar a la comunidad en la necesidad, para colaborar y que los conozcan. Con la posibilidad de que la comunidad nos pueda participar también, en tanto y en cuanto ellos conozcan que la cárcel es parte de una sociedad en la cual todos convivimos y necesitamos precisamente el apoyo. Entonces, como les dije, desde a partir del lunes que empezamos a la una de la tarde, que es con la inauguración, donde esperamos contar con la compañía, digamos, de las instituciones de la comunidad y autoridades del Ministerio de Justicia. Entonces, se meteremos el lunes a partir de la una con actividad meramente inaugural. Creo que es un poco de concientizar, como les dije, a la comunidad, de la necesidad de que ellos también nos colaboren a nosotros en esa participación, porque la participación, si bien es cierto, va a ser activa, los privados de libertad, necesitamos que la comunidad también nos conozca para que nos puedan ayudar en la organización. En este centro son casi mil privados de libertad y no pueden dar mucho público por la aglomeración, pero sí estarán los medios y los familiares de los mismos. La convivencia entre los privados de libertad es igualmente fundamental. Que justamente, digamos, por tratarse de un centro cerrado, pues no está tan abierta al público, ¿verdad? Porque básicamente las cuestiones de seguridad institucional, ¿verdad? Y la acumulación de gente, pues eso afectaría también, porque nosotros tenemos acá casi mil privados de libertad. Entonces, bueno, para nadie es un secreto. El sistema penitenciario vive un hacinamiento y el tener comunidad de familiares, ¿verdad? Eso pues afectaría también un poco lo que es la aglomeración de las personas y obviamente nos dificultaría un poco el desarrollo de las actividades. Entre las actividades estará el partido de gordos contra flacos a partir de las 8 de la mañana, además de la selección del centro penal contra la selección del equipo de la comunidad. Habrá rally el martes 23 de septiembre, donde participarán unos 30 privados de libertad. Los juegos tradicionales estarán presentes el jueves 24 de septiembre. Asimismo, habrá representaciones artísticas como baile y teatro, incluso premiaciones a los mejores y karaoke. Los privados de libertad tienen la oportunidad de realizar algo diferente y además de trabajar dentro del mismo. Tienen la oportunidad de estudiar diferentes carreras en la UNED y también cursos y talleres en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje.